Bueno, y después de que no aparecieran los privados interesados en invertir en ANCAP y de esa manera intentar, que era el plan del gobierno de alguna forma, intentar revertir la situación deficitaria que tenía esta empresa y también restablecer la competitividad del sector, los planes del gobierno ahora cambiaron y las autoridades del ente van a capitalizar a Cementos del Plata, que es la empresa encargada de comercializar y también distribuir el Portland en nuestro país y se buscarán otras alternativas para la asociación con un privado y también se planea hacer una reestructuración del negocio en las dos plantas. Así que para ampliar toda esta información recibimos ahora en la mesa a Richard Charamelo, director de ANCAP. Bienvenido y buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Bueno, para arrancar, ¿era esperable que pasara esto con el proceso licitatorio? Bueno, a ver, estaba dentro de las posibilidades. Entonces, nosotros intentamos hacer algo que se tenía que haber hecho obviamente mucho tiempo atrás, que incluso el gobierno o la administración anterior habían querido empezar en un proceso de asociación debido a las pérdidas contumaces que tiene el organismo. Esto arranca desde el 2003-2004, empezó el proceso de deterioro y obviamente en los últimos años, en estos últimos 20 años, fue sistemático y eso complicó. Por lo tanto... Se acumulaban pérdidas de 700 millones del año 2000. Sí, y a ese número falta agregarle lo de la planta de cal, que hay 130 millones que no están ahí, pero que son a pérdida porque el negocio nunca dio ganancia y por lo tanto esa planta fue hecha para un solo oferente que es para venderle la cala a Candiota, a la central térmica que tienen en Río Grande 2 Sur y que en definitiva estamos vendiendo por debajo del costo, los números son negativos y que también ahí parte la capitalización que vamos a hacer en su momento con salmientos del plata por esa planta porque ya hay un 75% de deterioro y bueno, así que los números son aún mayores y bueno, la situación que tenemos hoy es una situación que complica enormemente porque no es como dicen por ahí que hay que hacer inversiones, hay que hacer inversiones si hay rentabilidad. Hoy por hoy la empresa no tiene cómo hacer las inversiones, por lo menos inversiones que nos permitan competir de igual a igual porque además estamos en desventaja con los privados porque los privados tienen otro ayornamiento en el trabajo, tienen otra cultura de trabajo, tienen otras posibilidades, otra dinámica que nosotros no tenemos y lamentablemente eso hace que estemos en una competencia desleal, por así decirlo, donde la productividad es 4 a 1 a favor de la competencia y donde increíblemente con los números que hoy tiene ANCAP es más negocio comprar el producto terminado a la competencia que hacerlo nosotros, es decir, hoy dentro de la catástrofe es más beneficioso para ANCAP comprar el producto terminado a la competencia, esto es para que la población tenga una idea de lo que estamos hablando, entonces, bueno, esto que pasó estos días sin duda que es frustrante porque el plan todas las baterías estaban apostadas a generar un inversor que se hiciera cargo de la producción, de la venta, que buscara también nuevos mercados en la región por ser empresas que están vinculadas en la misma. Acá ya no tiene sentido tratar de ubicar ese mercado, ya está cubierto. Tanto que se hablaba de que por qué lo hacían los privados, si no lo podíamos hacer nosotros, si era buen negocio, bueno, no hubo nadie, es decir, faltaba darle un moño y regalarle la planta. ¿Qué pasa? En estos últimos años cambiaron también las reglas de juego en Uruguay. Antes era un mano a mano con cementos artigas, que teníamos prácticamente la mitad del mercado entre los dos, hoy hay cuatro empresas. Hay una empresa que ya en un año y pico ganó prácticamente un tercio del mercado, por lo tanto son otros competidores. Y los demás, todos los demás funcionan gracias a la ineficiencia de ANCAP, es decir, la ineficiencia de ANCAP marca la ganancia del resto. Por lo tanto, cada bolsa que nosotros vendemos, cada producto que nosotros vendemos, esa pérdida. Es increíble que pudiendo vender tengamos esta situación. Pero bueno, es lo que es. El escenario, está claro que ahora estamos como en el peor de los mundos, porque de hecho, tanto ANCAP como el directorio entienden que inversiones son necesarias. La diferencia sustancial es que desde el ANCAP se entiende que hay mecanismos para poder comprar ese Portland que se produzca y siendo más eficientes. Lo que dice ANCAP es que se necesita un privado que tenga apertura en la región para poder canalizar esas... Bueno, ahí te quiero corregir. La realidad es que si nosotros lo miráramos como negocio, y si esto no fuera una empresa monopólica, pública, se tendría que haber vendido. Es decir, lo mejor para la sociedad, para el que nos está mirando, es que esto lo entreguemos y que lo agarre quien quiera. Porque ANCAP no tiene forma de competir con un privado con las reglas que hoy tenemos. Por lo tanto, nosotros desde el primer momento lo que dijimos, bueno, a ver, no podemos hacer eso en una empresa pública, tenemos que cuidar a los trabajadores, y tratamos de buscar un inversor. Pero la realidad es que nosotros hoy, decir que tenemos que invertir, ¿invertir para qué? Ya se invirtieron, se invirtieron casi 400 millones de dólares en este último tiempo, y todo fue a pérdida, más los 400 que se vendieron de sobrecosto. Entonces, no es que no se invirtió, se invirtió, se pudo haber invertido mal en estos 20 años atrás, hay un horno que se invirtió y nunca se llevó a concretar. Es decir, no es que no se invirtió, se invirtió, pero se invirtió para seguir perdiendo dinero. Ahora, la pregunta que me surge es si esta, con el día de hoy del lunes, por supuesto, terminaba siendo la estrategia más adecuada por parte del directorio de ANCAP. Se arguyeron tres razones por las cuales no aparecieron los privados, que ustedes dijeron que les hicieron llegar los propios privados. Uno eran las dimensiones del mercado, las restricciones del mercado, ese escenario ya lo tenían sabido. El otro es la cláusula de igualación que existe con lo más negra, que en definitiva ya estaba asociada a ANCAP a través del cemento del plata. Eso tampoco era nuevo, porque es algo que viene en un contrato de antaño. El otro argumento que puede entenderse como del escenario de coyuntura, pero tampoco es sorpresivo, es la conflictividad sindical, que se sabía que iba a estar porque el sindicato ha estado históricamente en contra de medidas de este tipo. Entonces, ¿era la estrategia más adecuada seguir este camino? Bueno, a ver, era la estrategia que permitía que ANCAP dejara de perder dinero. No hay otra. No podemos con una empresa pública, con la coyuntura que tiene ANCAP, con la cantidad de trabajadores, con la forma de organigama de trabajo, sin polivalencia, competir con empresas privadas que tienen una planta, que tienen... Cuando nosotros tenemos tres y tenemos dos bien diferenciadas, como Paysandú y Minas, es imposible. Por lo tanto, el plan que se trató de llevar adelante es un plan que hacía que ANCAP dejara de perder y, por lo tanto, ponerle costos extras a los combustibles, que en definitiva es lo que hacemos y lo hacemos bien. Bueno, si era lo ideal o no era lo ideal, se verá con el tiempo. Lo cierto es que al no haber salido esto, ahora sí tenemos que empezar a ver qué hacemos, porque ahora tenemos un problema. Las plantas están realmente, como decimos, atadas con alambre. Son dos plantas totalmente distintas y tenemos el mismo problema que teníamos antes de arrancar esta licitación. Tenemos gente... A ver, tenemos una plantilla que comparada con la competencia es súper elevada. Tenemos costos operativos que son súper elevados con la competencia y no podemos hacer lo que haría una empresa privada que apunta solamente al resultado económico. Por lo tanto, ahora tenemos que buscar otras alternativas. Reorganizar el trabajo, ver la posibilidad de, a través de incentivos, disminuir la planilla, bueno, un montón de otras situaciones. A mí me asombra que... ¿Despidos se manejan de alguna manera? No, no, no. No porque, de hecho, yo creo que si hubiésemos puesto en el pliego no hubiésemos contemplado esto, capaz que habían otros interesados. No, no. Este gobierno ha dicho que no va a dejar a nadie en la calle y esa es la idea. Ahora, no despedirnos significa que no busquemos la forma, a través de incentivos, de lograr que gente que ya está en una edad de retiro, es decir, achicar la planilla para que dentro de lo malo el gasto sea lo menos posible. Ahora, no deja de asombrarme esa comparación que es como catastrófica cuando se compara la unidad de cemento de ANCAP con la competencia, que es cuatro veces peor. Digo, estamos hablando de empresas que están en Uruguay, que son dirigidas, operadas, llevadas adelante por uruguayos, no por extraterrestres. Es decir, ¿no hay una diferencia demasiado grande? Sí, lo que pasa es... Digo, me suena como a un diagnóstico catastrofista. Hace 20 años, ¿no? Pero por eso, bueno, pero, digo, no son extraterrestres, son unas empresas que están ahí dentro del territorio uruguayo, manejadas por uruguayos, operadas por uruguayos. Bueno, yo les puedo decir dos cosas distintas. Primero, tenemos 500 trabajadores, la competencia lo trabaja con una tercera parte. Tenemos dos sindicatos dentro, la competencia no lo tiene. Trabajan, tenemos una... A ver, al año trabajamos... Creo que este año no llegamos a trabajar 200 días al año. Pero, perdón, que la competencia no tenga sindicatos no necesariamente es algo bueno. Bueno, lo que pasa es que la competencia no tiene el problema de que cuando hay una medida, por ejemplo, en la tablara, se adhieren los del Portland o como pasa ahora, que por una medida del Portland o por estar en contra del pliego del Portland, un barco estuvo siete días parado en alta mar y se va. O te paran el combustible de los aviones. Entonces, la situación es difícil. Y cuando vinieron las empresas acá, habían 15 empresas y casi todas o todas compraron el pliego. Entonces, había un interés. El tema es que a veces cuando venís de afuera, ves una realidad, después que te interiorizás, entras a dar cuenta que la novia tiene una familia complicada. Y eso que yo estoy diciendo, esto que yo estoy diciendo, sí, lo quiero decir así, es claro, porque resulta que vos estás vendiendo un producto y cuando llegás te das cuenta que hay partes que te complican. Y quedó claro porque fueron los propios interesados los que mandaron una nota hablando de esto. Entonces, yo no sé cuánto influye la conflictividad sindical. Y no voy a ser deshonesto en decir, esto no salió por la conflictividad sindical. Debieron haber un montón de factores. Lo cierto es que todos los factores estaban sobre la mesa antes de que los privados se interiorizaran por el tema. Antes de seguir con el tema de la conflictividad sindical, que es interesante, quiero detenerme un poco en el razonamiento que planteaba Leo, porque la verdad que es muy llamativo que haya empresas en el mercado uruguayo que den ganancias y ANCAP durante años, de forma sostenida, de pérdidas. Hablaba de la productividad, diferenciándolo 4 a 1, pero me interesa saber en números concretos si conoce cuáles son las toneladas de cemento que se producen al año por empleado, en la competencia y en ANCAP. Bueno, es 4 a 1. Esa es la productividad. A ver, no podés medirlo por empleado. Entre otras cosas porque hay una diferencia sustancial. Primero, la competencia tiene una planta, la cantera y la planta. Y por lo tanto tiene un costo que ya no tiene ANCAP. Nosotros tenemos dos. Por lo tanto tenemos doble cantidad de gerentes, doble cantidad de jefes. Es más, en Minas teníamos 14 cortapastos y no crece un pasto en el cerro. Entonces yo lo que quiero decir con esto es que no podemos comparar porque si bien son rubros similares, son administrados distintos y porque uno se administra con la idea de generar dividendos, como es una empresa privada, y la otra, que te lo dice el propio sindicato, con un fin social. Una de las reivindicaciones ahora que se levantó este tema o que quedó desierta la licitación y que ahora la está planteando el sindicato es reincorporar a todos los tercerizados a planilla para el Estado. Y bueno, esa es la realidad que tenemos. Es decir, la empresa privada si venía, y por eso habíamos apuntado mucho a los incentivos, obviamente no iba a trabajar con la cantidad de trabajadores. Es más, hubo una empresa que dijo en un momento, esta empresa es muy fácil, con un solo jefe nosotros manejamos la empresa, que es lo que hacemos en otros lugares. Obviamente eso no se puede dar, nosotros en ANCAP no podemos hacer eso. Una licitación, hacer una licitación en ANCAP lleva seis meses. Un privado te cambia las reglas de juego o te hace una oferta en dos días. Ese tipo de cosas pasan y por eso que no se puede comparar. Ahora, tenemos costos duplicados. ¿No se puede cerrar una planta? Bueno, a ver, el tema es que hay que cerrarla, ¿no? Y eso, justamente, uno de los temas es, nosotros hicimos todo este plan sin despedir a nadie. Porque nunca estuvo sobre la mesa que dejáramos a un trabajador en la calle. Y sin embargo, se puso el grito en el cielo, se dijo que se iban a regalar las cosas, que la gente iba a quedar sin empleado, se transmitió miedo. Bueno, eso no iba a ser. Ahora, cerrar una planta, cerrar una planta no es un tema menor, ¿no? Porque ahora no se cerraban. Se seguía con una asociación donde ANCAP, es bueno decirlo, no es que estábamos vendiendo. ANCAP se asociaba en un mínimo de 10 y un máximo, no, en un mínimo de 70% y un máximo de 90. Pero siempre ANCAP tenía participación. Y sin embargo, eso tampoco sirvió. Así que, cerrar una planta puede ser una opción, no está planteada hoy, porque me parece que tenemos un montón de cosas ahora para surcir, para arreglar, y no podemos tampoco improvisar, ¿no? Lo que ha manejado el directorio es tratar de negociar directamente con algunos de los interesados, separando las unidades de negocio. Por un lado, Paysandú, por el otro lado, Minas. ¿Qué expectativas tienen respecto a que eso dé algún resultado? Bueno, ese es claramente un plan B, no es el óptimo que queríamos alcanzar. Eso no genera, de todas maneras, que nosotros vayamos a matar las pérdidas, porque podemos arreglar una planta, pero la otra la vamos a tener. Es decir, son alternativas, tenemos la posibilidad, porque el pliego así lo establece, y estamos constitucionalmente habilitados, manteniendo las reglas del pliego que se presentó y quedó desierto, pero... ¿Y cuáles serían las diferencias en relación al proceso licitatorio, al cual no se presentaron los privados? ¿Estaba la posibilidad de una solución integral o una solución parcial? Estaba. Lo que pasa es que quizás ahora podamos tener por parte del directorio una injerencia que no tuvimos en el manejo y en poder hablar algunas cosas que se manejaron solamente por mail, porque no teníamos la posibilidad de incidir. Entonces, a veces, las empresas pueden generar alguna duda, se les pudo haber generado algún miedo. Ya les digo, algo pasó en este tiempo, donde una cantidad importante de interesados, empresas de primer mundo, que están en la región, de un día para otro decidieron todas no presentarse. Eso, sin duda, es llamativo. Pero, de todos modos, porque si ponemos el foco en la conflictividad sindical, entiendo que eso también tiene que ver con el régimen público, que juega ahí un factor importante, muchos de esos trabajadores hoy van a tener incentivos para pasar al sector privado. O sea, no necesariamente quien se hiciera cargo del negocio asociado con ACAP iba a heredar una plantilla de funcionarios públicos. No, no iba a heredar una plantilla de funcionarios públicos, pero íbamos a tener un par de años en eso. No tienen la seguridad si los funcionarios iban a responder realmente acorde a las necesidades de la nueva empresa. Es todo... A ver, para alguien que viene de afuera y ve la conflictividad que se generó en el país, sin duda que es un temor, porque, en definitiva, no nos olvidemos que el mercado uruguayo no es un mercado interesante, porque hoy ACAP no tiene el 50 o más del 50% del mercado total del Portland. Hoy estamos en 30 o menos, por lo tanto, el que venía, que aparte quedó estipulado, podía utilizar la marca ACAP, pero tenía que sacar y utilizar la planta de Paysandú para sacar al exterior. Por lo tanto, la única forma de generar un negocio competitivo era sacando al exterior. Pero eso lleva todo un modelo, un trabajo. Es decir, no es para cualquiera venir y decir, me meto en esta conflictividad, mañana me embarqué en algo que el mercado no me da, la región también está complicada. No nos olvidemos que la región, en Argentina, por ejemplo, hoy los precios son muy inferiores a los nuestros. Entonces, sin duda que hubieron cosas que desestimularon. Lo conflictivo, la conflictividad sindical, no la dice el directorio, sino la dicen los que participaron y la dejaron plasmada por escrito, estuvo presente. ¿Cuánto incidió? No sé y no voy a cometer... Pero ¿cuántos dejaron por escrito eso? Porque eran 15 que compraron el pliego. Sí, sí, pero ojo, en la última etapa no eran 15, eran 4 o 5 los que estaban. También es cierto que algunos de ellos, por ejemplo, pensaron que podían llegar a tener problemas con el defensa de la competencia porque ya están instalados acá y entonces podían llegar a pasar algo parecido a lo de la carne. Entonces, a ver, la conflictividad estuvo. ¿Cuánto incidió? No lo sé. Pero la pregunta de Rico es importante para saber, en realidad, ¿fue uno el que planteó el tema sindical o fueron...? No, fueron dos, tres. Lo que pasa es que uno lo hizo por escrito y otro lo hicieron por teléfono. ¿Y cuál sería...? Y estuvieron bien porque, en realidad, lo dijeron honestamente, me parece que no tenemos por qué poner dudas a algo que lo dijeron los propios interesados. Pero me queda una duda. Si un privado hubiese aparecido y hubiese aceptado, hubiese manejado toda esta operación con un solo jefe. ¿Qué hubiera hecho Ancap con todo...? Porque eso es de hoy. No, no. A ver, había... Eso es lo que dijeron algunos de los privados. No estoy hablando de que el que ganaba, porque no sabemos a priori. Eso fue lo que manejaron algunos. No cabe duda que para que el negocio... Pero ante la mayoría que sucediera... A ver, no cabe duda que para que el negocio funcionara, iban a tener que hacer una reorganización de trabajo. Ancap no iba a dejar a nadie porque Ancap perfectamente iba a pagar. Aquel que no quisiera trabajar con la empresa, aquel que no buscara el incentivo, iba a quedar a la orden porque son funcionarios de Ancap y se le iba a pagar el sueldo, así se quedaran en la casa. Estaba estipulado. Le íbamos a dar a la empresa toda la planilla de trabajadores con aquellos que se sumaran a los incentivos y aquellos que no y que eligieran y que acordaran con ellos la posibilidad. Incluso le dábamos la posibilidad, deteniendo el sueldo de Ancap, que tuvieran la posibilidad de tener un extra con la empresa para que la empresa pudiera hacer un proceso y llevar adelante esto. Se le dio todas las posibilidades. Ahora, no cabe duda que la empresa iba a reorganizar, es decir, no iba a tener la cantidad de funcionarios que tenían Ancap. ¿Por qué? Porque si no, se arranca en una desventaja importante con aquellos que compiten. Hoy, Ancap se reúne, va a discutir cómo sigue para adelante en relación a esta novedad que hubo esta semana. ¿Ustedes qué expectativas tienen? Porque yo decía al principio, estamos en el peor de los mundos porque una de las consecuencias o daños colaterales que tuvo esto es que se complicó las tareas de mantenimiento en la refinería de Ancap. Este panisica ha dicho que se quintuplica el costo de las tareas de mantenimiento. Estamos hablando de inversiones o de una cantidad de dinero que es más o menos o más grande que las inversiones que se reclaman para el sector Portland por parte de Fancap. O sea que el cemento va a seguir perdiendo dinero. Pero hay una diferencia ahí. ¿Esto es necesario hacerlo? Sí, sí, entiendo. Y las inversiones que se reclaman para el sector Portland son inversiones que se ponen pero que no tienen después devolución. Es decir, es plata perdida porque hoy, como tenemos, por más que invertamos en Portland, perdemos dinero o vamos a perder dinero. ¿Tienen expectativas de que con esto en definitiva se pueda hacer un mantenimiento normal o creen que Fancap no va a ir por ese lado? Bueno, nosotros le hemos dicho al sindicato que obviamente estamos dispuestos y creo que se va a generar un ámbito en estos días en la dinatra, pero estamos dispuestos a conversar sin medidas. Es decir, sin medidas y vamos a aplicar las cosas que pasaron para atrás. De acá para adelante borró ni cuenta nueva, pero lo que pasó, descuentos, toda la situación que pasó, eso se va a aplicar. ¿Por qué? Porque las medidas del sindicato no todo el mundo las acompañó y hubo mucha gente que hizo un esfuerzo importante y creo que en algunos casos el que no trabaja no tiene que cobrar y hubo gente que hizo un esfuerzo enorme, que pasó muy mal y me parece que no todo vale. Además, nosotros en la última reunión que tuvimos con el Ministerio y en la dinatra, dijimos, pueden mantener las medidas con el Portland, pero dejen aparte al resto de las actividades de Fancap. El sindicato no lo hizo, por lo tanto puso sin duda en un estrés importante al resto de las áreas de Fancap y por lo tanto nosotros estamos dispuestos a manejar lo que sea para adelante, pero no en base a reclamos para atrás. ¿No hubiera sido mejor tomar esa propuesta que hizo el sindicato y la oposición de hagamos la parada de la refinería, trabajemos eso en paz y luego sigamos adelante con el Portland? El proceso ya estaba, había que terminarlo, a ver, con el diario del lunes, si nos ponemos a mirar, sí, claro, porque no hubo oferentes, pero si hoy hubiese habido oferentes, otro gallo cantaría, ¿no? Es decir, hoy tendríamos un problema prácticamente solucionado, no estaríamos hablando de... Pero no hubo y tenemos los dos problemas, tenemos el Portland que sigue dando pérdida y la refinería que se paró, un costo mucho mayor del que... Sí, pero se paró, lo que pasa es que no, a ver, un director y un gobierno no puede hacer una negociación diciendo, no te complicamos la refinería si sacamos la licitación del Portland, pero eso no puede ser, porque entonces quién... No era sacarla, era postergarla. No, no, ya se había postergado y aparte, postergar algo que tampoco teníamos claro cuando termina, no, a ver, el gobierno manda y el sindicato tiene que defender a los trabajadores, pero nosotros no actuamos de acuerdo al requerimiento del sindicato. Es más, no lo vamos a hacer, el sindicato podrá aumentar las medidas, nosotros estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer para restablecer el orden, con reglas claras y bueno, lo veremos en la cancha. Pero con el diario del lunes queda claro que quedamos con la mano vacía, como el golero que sale a buscar un centro y no agarra la pelota. Y bueno, no hacer nada es hacer algo, y este gobierno tuvo la valentía de llevar adelante algo que es en bien de todos los uruguayos, porque lo otro que no hubiese traído ningún problema era seguir perdiendo y cuando venimos acá decimos todos los años 25, 30 millones de dólares de pérdida por el Portland. Pero en ese punto estamos. Está, perfecto. ¿Y cuál era la solución? No sé, pero estamos en ese punto. El sindicato nos dijo que no había negociación si no era bajando la licitación del Portland, por lo tanto no había negociación. Es decir, si yo vengo a negociar contigo y vos me decís que para que no te pare la refinería, para que no te pare el barco, para que no te pare la tablada, tengo que retirar. Entonces, ¿cuál es la negociación? O sea, que ustedes confiaban en que la licitación no iba a ser desierta, que alguien iba a agarrar este... Es que había que hacerlo, porque el riesgo vale la pena, porque ahora es probable que nos juntemos en unos años y sigamos diciendo que tenemos el Portland y que la gente sigue poniendo plata para subsidiar el Portland, que no es esencial, que está en competencia, porque una cosa es la refinería, es monopólica, es la única que hay. Pero en el Portland hay cuatro empresas. Además, cuando compramos la marca Ancap, pero con producto de la competencia, así que... Y ahora se pierde menos dinero. Y ahora se pierde menos dinero. Richard Charamello, director de Ancap, muchas gracias por acompañarnos. No, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias.